Hola, si fue Rudy aquí con mi estudiante Dio, ahora les voy a explicar la demostración que ustedes vieron, es lo que usamos para boxeo, él me tira un jab, yo me protejo aquí y yo se lo tiro a él, me va a tirar un hook para la cara, me agacho, le estoy dando al estómago, aquí controlo el brazo, le estoy dando a la cabeza, controla del brazo, una rodilla del estómago, acuérdate, hay muchas entradas aquí, esta es una solamente que les estoy enseñando, si les gustan, dale like, y por favor, mandoselo a sus amigos, buen día.